Cuando uno piensa en Noruega, lo que viene a la mente es el sol que nunca se pone en verano, una naturaleza increíble, el hecho de que es uno de los países más felices del mundo, e incluso osos blancos que deambulan libremente en la naturaleza. Supongo que ellos también están felices. ¿Ya estás planeando tu viaje a este país de ensueño? Bueno, no te apresures, tendrás que revisar tu presupuesto. El combustible allí es entre un 10 y un 15% más caro que en otros países de Europa Occidental. Una comida en un café para una persona costará al menos 30 dólares, y considérate afortunado si logras hallar un hotel por 100 dólares la noche. Si buscas en Google el país más caro del mundo, verás esta lista. Suiza, que es exorbitantemente cara, los Estados Unidos, obvio, ya lo sabemos. Luxemburgo tampoco es una sorpresa. Y luego, de repente, ves a Noruega. Solo para que lo sepas, una familia de 4 personas necesitaría más de 4.000 dólares al mes solo para existir allí. Y eso ni siquiera incluye el alquiler. Los especialistas dicen que Noruega es aproximadamente un 7% más caro que los Estados Unidos. Noruega es un poco extraño, sin embargo. Normalmente, los países más ricos tienen monedas nacionales que son más fuertes que el dólar estadounidense. Toma como ejemplo los francos suizos. O el Dinar Kuwaití, que es literalmente el jefe cuando se trata de monedas. Un Dinar Kuwaití puede conseguirte 3,25 dólares estadounidenses. Ahora, aquí es donde viene la discrepancia. La corona noruega es etiquetada como la moneda más débil en Occidente. ¿Cómo es posible? En el salvaje mundo de las monedas globales, la corona noruega solía ser un competidor fuerte, conocido por sus movimientos inteligentes con el dinero. Pero sorprendentemente, ahora es la moneda más débil en Occidente, puesto que sufrió un gran golpe en la última década. Ha caído drásticamente frente al dólar estadounidense y el euro, lo que ha causado preocupación en los bancos centrales y la gente que trabaja con dinero en todo el mundo. La montaña rusa de los precios del petróleo es un factor importante en la lucha de la corona, ya que Noruega depende en gran medida de las exportaciones de este producto. Pero incluso con los precios del petróleo altos, sigue siendo históricamente débil frente a las principales monedas. La débil corona noruega está afectando a la gente común también, con precios que suben en casi todo debido a las fuertes importaciones. La inflación está creciendo, lo que lleva aumentos en las tasas de interés por partes del Banco de Noruega. Estas están perjudicando el mercado inmobiliario y haciendo la vida más cara para los ciudadanos noruegos. Entonces, una de las supuestas razones por las que este país es tan caro podría ser su débil moneda nacional. ¿Qué es más particular sobre Noruega? El clima, sin duda. Puede ser difícil imaginar un país gélidamente frío sumergiéndose en riquezas. Es una imagen que usualmente vemos en redes sociales con geoyads como Dubái, Arabia Saudita o incluso Kuwait. Y tiene sentido pensar que todas las riquezas están hacia el sur, ya que estos lugares tienen economías basadas en el petróleo y monedas superfuertes. Pero en realidad, las economías mejores en el sur son una tendencia actual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los países fríos parecen estar acumulando dinero mientras las naciones cálidas solo se están relajando? Resulta que aquellos que viven en climas fríos tuvieron que esforzarse solo para sobrevivir el invierno. Piensa en construir refugios, almacenar alimentos y mantener el fuego encendido. Mientras tanto, aquellos que disfrutan del sol lo tuvieron un poco más fácil con la caza y la recolección durante todo el año. Esta teoría se confirma incluso en la tierra de abajo, Sydney y Melbourne. Las ciudades más importantes en términos de riqueza en Australia también resultan ser algunas de las más frías, mientras que Darwin, la ciudad más cálida, está rezagada. Algunos podrían argumentar que esta teoría no se sostiene cuando observamos civilizaciones antiguas o puntos de interés modernos como la tropical Singapur. Pero bueno, los tiempos cambian y también la generación de riqueza. Antes, todo tenía que ver con la agricultura, pero ahora se trata más de la industria y la innovación. Así que puede parecer que Noruega está destinada a hacerse rica histórica y geográficamente. Sin embargo, no es así. Noruega solía luchar mucho. En su momento enfrentaban tiempos difíciles con inviernos severos y una geografía complicada. Incluso tuvieron hambrunas que empujaron a muchas familias a buscar una vida mejor en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pasó Noruega de la pobreza a la riqueza? Sí, el petróleo y el gas jugaron un gran papel. El país es pequeño, pero tiene alrededor de 0,31% de todas las reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, en Noruega hay más en la historia que solo el oro negro. Por ejemplo, la principal reserva de petróleo no está en algún país árabe, sino en Venezuela, que afirma tener hasta el 20% del oro líquido del mundo. Aún así, la economía de Venezuela está lejos de ser estable, así que no se trata solo del petróleo. Aunque superada en tamaño de bosques por otras naciones europeas, Noruega fue una potencia incomparable en madera durante la era de la vela. Gracias a su estratégica ruta de fiordos, la madera de sus bosques interiores podía llegar rápidamente a los molinos junto a los fiordos y a los mercados globales. A medida que los ferrocarriles desbloquearon un mayor potencial forestal en otros países, después del siglo XIX, Noruega era el rey de la madera en Europa, reforzado por una flota mercante de primer nivel para el siglo XX. La riqueza maderera noruega, junto con las normas cooperativas tempranas de la sociedad, impulsó el crecimiento en varios sectores, desde la agricultura hasta la pesca y la banca. A pesar de ser etiquetada como pobre en el siglo XIX, el PIB per cápita de Noruega superaba al de las naciones de Europa del Este y del Sur. El auge de la nación continúa más allá del descubrimiento de sus reservas de petróleo. Noruega es único, con una pequeña población pero un vasto territorio. A pesar de su extensión, los nórdicos están dispersos y se considera uno de los países más espaciosos del mundo. Gran parte del territorio del norte se extiende más allá del círculo polar ártico, lo que ofrece paisajes hostiles con una capa superior de suelo delgada que cubre el lecho rocoso. El terreno difícil en Noruega, lleno de montañas y con una corta temporada de cultivo, limita la tierra cultivable a solo el 2.2%, similar a Yemen. La tierra cultivable dispersa en pequeños valles hace que la agricultura extensiva sea impracticable, muy diferente de la agricultura eficiente en los Estados Unidos. Con una gran extensión de tierra y costas, pero una población pequeña, Noruega obtiene grandes ingresos de sus recursos. Además, la naturaleza ha sido bastante generosa con este país, con ricos caladeros, energía hidroeléctrica de sus ríos y energía de las frías aguas. Y luego viene esa pequeña cosa llamada petróleo. A finales de los años 50 se hizo un gran descubrimiento que cambió todo para la economía de Noruega. Avancemos hasta hoy y las actividades petroleras han sido un cambio decisivo para el país, ya que han impulsado su crecimiento económico y financiado su estado de bienestar. Pero Noruega no se quedó de brazos cruzados viendo cómo el dinero entraba. Tomaron decisiones inteligentes como crear un fondo soberano para gestionar su riqueza petrolera a largo plazo. Este maneja una gran cantidad de dinero, actualmente con un valor de 1.700 millones de coronas noruegas o más de 160 millones de dólares estadounidenses. Noruega utiliza los intereses de este fondo para aumentar su presupuesto anual, asegurando una atención médica de primer nivel, educación y bienestar para sus ciudadanos. Y aquí está lo mejor. El país no se está durmiendo en los laureles. Están invirtiendo en tecnologías sostenibles como la energía eólica marina para asegurar un futuro brillante más allá del petróleo y el gas. Noruega puede ser caro, pero no puede competir con el lugar más costoso para vivir en el mundo, Mónaco. Es casi cuatro veces más caro que el promedio global. Así que, si buscas codearte con los ricos y famosos, no busques más allá de este país. Con precios de propiedades que alcanzaron un promedio de más de 50 mil dólares por metro cuadrado en 2022, no es de extrañar que este pequeño país sea un imán para los adinerados. Sin embargo, hay un lugar que es particularmente caro para los turistas y no estoy hablando de trampas. Ni Oslo ni Mónaco pueden superar los precios de… tómate un segundo para hacer tu suposición. ¿Listo? Bienvenido a Azhjabad, la capital de Turkmenistán. Allí, un galón de leche cuesta unos asombrosos 15 dólares estadounidenses, mientras que un plan de suscripción estándar a Internet, te costará 186 dólares estadounidenses al mes. Tranquilo, no eres pobre, es solo un problema económico. La razón de estos precios es sencilla. La tasa de cambio de la moneda nacional de Turkmenistán en relación con el dólar está fija y nunca cambia. Un dólar equivale a 3.5 manats y ha sido así desde 2015. Los precios locales en la moneda local crecen debido a la inflación, lo que los hace no proporcionales a los precios en dólar. La tasa de cambio nunca cambia. Entonces, si viven allí, tales precios no parecen ser extraordinarios. Pero si vas con dólares, te espera un viaje costoso.